La genealogía de la moral por Friedrich Nietzsche 7 Prólogo 7 Esto fue suficiente para que, desde el momento en que se me abrió tal perspectiva, yo buscase a mi alrededor camaradas doctos, audaces y laboriosos. Todavía hoy los busco. Se trata de recorrer con preguntas totalmente nuevas y, por así decirlo, con nuevos ojos, el inmenso, lejano y tan recóndito país de la moral, de la moral que realmente ha existido, de la moral realmente vivida. ¿Y no viene esto a significar casi lo mismo que descubrir por primera vez tal país? Si aquí pensé, entre otros, también en el mencionado Dr. Rhee, se debió a que yo no dudaba en absoluto de que la naturaleza misma de sus interrogaciones le empujaría hacia una metódica más adecuada, con el fin de obtener respuestas. ¿Me engañé en este punto? En todo caso, mi deseo era proporcionar a una mirada tan aguda y tan imparcial como aquella, una dirección mejor. La dirección hacia la efectiva historia de la moral, y ponerla en guardia, en tiempo todavía oportuno, contra esas hipótesis inglesas que se pierden en el azul del cielo. Pues resulta evidente cuál color ha de ser cien veces más importante para un genealogista de la moral que justamente el azul. A saber, el gris, quiero decir, lo fundado en documentos, lo realmente comprobable, lo efectivamente existido en una palabra, toda la larga y difícilmente descifrable escritura jeroglífica del pasado de la moral humana. Este pasado era desconocido para el Dr. Rhee, pero él había leído a Darwin, y así, en sus hipótesis, la bestia darwiniana y el modernísimo y comedido arfeñique de la moral, que ya no muerde, se tienden gentilmente la mano de un modo que, cuando menos, resulta entretenido, mostrando el último en su rostro la expresión de una cierta indolencia bondadosa y delicada, en la que se entremezcla también una pizca de pesimismo, de cansancio, como si en realidad no compensase en absoluto el tomar tan en serio tales cosas, los problemas de la moral. A mí, por el contrario, me parece que no hay ninguna que compense, no hay ninguna cosa que compense tanto tomarla en serio. De esa compensación forma parte, por ejemplo, el que alguna vez se nos permita tomarla con jovialidad. Pues, en efecto, la jovialidad, o, para decirlo en mi lenguaje, la galla ciencia, es una recompensa. La recompensa de una seriedad prolongada, valiente, laboriosa y subterránea, que, desde luego, no es cosa de cualquiera. Pero, el día en que podamos decir de todo corazón, ¡Adelante! También nuestra vieja moral forma parte de la comedia. Habremos descubierto un nuevo enredo y una nueva posibilidad para el drama dionisíaco del destino del alma. Y ya él sacará provecho de ello. Sobre todo, podemos apostar. Él, el grande, viejo y eterno autor de la comedia, de nuestra existencia.